A producir mucho, a progresar, toditos nosotros y la comunidad entera. En el año 2013, la falta de agua, el acceso a alimentos sanos y a tecnologías para producir mejor, eran alimentos comunes en el cercado Ibatei, en San Juan, así como en Sabanamula de Elías Piña. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID aportó recursos para que la Fundación RedDom implementara en estas zonas el Programa de Seguridad Alimentaria y Saneamiento en el Valle. Esta acción se propuso mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de las familias beneficiarias a través del incremento en los ingresos, mejoras prácticas de nutrición y el acceso a servicios de agua potable y saneamiento. En el 2015, los datos y testimonios hablan por sí solos. Se redujo la prevalencia de anemia en las mujeres en edad reproductiva de un 80% a un 33%. Y lo mismo se logró en los niños menores de 5 años, que bajaron la anemia de 60% a un 23%. Los muchachitos que hemos probado ya está bajando la anemia, porque ya antes las familias comían dos veces al año vegetales durante Semana Santa y durante la Navidad, y ahora ellos pueden gozarse de vegetales de su huerto, de su patio, todos los días. Anteriormente teníamos que ir al mercado a comprar cosas contaminadas, ya no compramos cosas contaminadas, porque de todo, casi tenemos en los huertos, porque a través de estar sembrando los huertos tenemos un nuevo aprendizaje y tenemos una nueva forma para sostener a nuestras familias. Ellos venden y también comen, y también les regalamos a la gente que necesitan, que no tienen huertos, también les dan. Una nueva vida llegó a mi casa, porque vamos a producir hortalizas, una buena alimentación, la vamos a producir en la casa, que no vamos a tener que salir a comprar a los mercados. Porque usted sabe que esto tiene mucha salud, y uno, esto, porque antes yo uno lo compraba en el pueblo, donde tiene mucha química, que no es bueno para la salud. Mientras tanto aquí estamos disfrutando, esto es, esto es de un producto natural. Yo vine aquí simplemente para enseñarles a utilizar el producto de una forma diferente, para que ustedes hagan cosas diferentes, porque uno se aburre de lo mismo siempre, ¿verdad? Yo le doy gracias a Tita por este taller muy bueno que ella nos ha dado. Hemos aprendido bastante, aunque no sabíamos una gran cosa, pero ahora sabemos mucho más. Alimentarse con todos los productos que aquí se producen en el batey, como es el arroz, ahora con los huertos, las hortalizas. Ayudar a la familia que contribuyan con una buena alimentación, para que sus niños sean sanos, y ella también. Ayudar a las embarazadas a darle más seno a sus hijos, y que aprendan a alimentar sus hijos bien, y que solamente la alimentación no es carne y arroyo habichuela, también los vegetales, las hortalizas. Bueno, la principal alegría de Sabanamula por este acueducto es que teníamos seis años que no estábamos beneficiándonos de ese importante líquido que se llama agua. Y agua es vida, y cuando la comunidad tiene vida, pues se siente alegre. Y ahora nosotros lo que estamos tratando es desechar los tanques, que ellos tengan su agua, que los cercadillos van a tener agua, Sabana en medio va a tener agua, y también Carabonita va a tener agua, los tres tanques van a tener agua al mismo tiempo. Y que este agua es justo de nosotros, y nosotros somos que tenemos que mantenerlo. Y gracias a la BUSAID, que nos dio la oportunidad de hacerlo con bastante frecuencia aquí. Sí, señor.